En la que es jueves 7 de febrero del 2019 Tenemos el día de la serpiente magnética Hun Chichan El Kin 105 Hoy comenzamos una nueva trecena maya Una nueva onda encantada Unifico con el fin de sobrevivir Atrayendo el instinto Sello el almacén de la fuerza vital Con el tono magnético del propósito Me guía mi propio poder duplicado Hoy comenzamos 13 días Y vamos a empezar una serie de portales de activación galáctica Estos 13 días la energía puede ser muy intensa Mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía La serpiente Chichan es el sello solar maya número 5 La serpiente pasa toda la vida pegada al suelo Se relaciona a lo terrenal A lo material A lo físico Se relaciona a nuestra serpiente interna, nuestra Kundalini 13 días que se nos invita a elevar nuestra energía interna La mayoría todavía trabajamos chacra raíz Elevar más la energía 13 días para cambiar nuestra piel Para regenerarnos La serpiente cada cierto tiempo se aparta Pasa tiempo a solas para cambiar su piel 13 días para canalizar nuestra energía sexual Podemos sentir mucha energía Si se bloquea la energía podemos sentir emociones tensas Podemos confundir amor con lujuria La mayoría sí nos han condicionado, ¿verdad? La lujuria es el amor Y bueno, la verdadera intimidad La serpiente Chichan nos recuerda que la verdadera intimidad No es el, de alguna manera Es el sexo como la mayoría pensamos Básicamente Es encontrar a alguien Con quien podemos compartir nuestras ansiedades Nuestros miedos Ser íntimos Sin miedo a que nos juzguen Estos 13 días Es muy recomendable también Prestar atención a nuestro cuerpo físico El cuerpo Habla Conócete por tus enfermedades Dime que te duele Y te diré Quién eres Empieza la enfermedad Empieza la enfermedad a nivel emocional Reprimimos mucho las emociones Hay que sentirlas Pero no consentirlas Estos 13 días Podemos Ser muy reactivos En vez de responder Es muy diferente Responder A reaccionar La mayoría de las personas Reaccionamos inconscientemente A las situaciones En vez de responder Conscientemente El tono 2 Identificamos Los desafíos Para alcanzar El propósito De la serpiente Y lo hacemos Soltando Con la energía Del enlazador De mundos Soltar Es muy importante Con el tono 3 En esta onda En tantada Activamos El servicio Vinculamos El par de opuestos Para elevar Nuestra kundalini Para prestar Atención A nuestro cuerpo Para responder En vez de reaccionar Y lo hacemos A través De la mano Sanando Heridas De El pasado Con el número 4 Tono 4 Damos forma Definimos Para Para Prestar Atención A nuestro cuerpo Para responder En vez de reaccionar Para disfrutar De lo material Y lo hacemos A través Del arte La belleza La elegancia Con el tono 5 En esta onda Encantada Empoderamos Para alcanzar Para alcanzar El propósito Que nos marca La serpiente Disfrutar De lo material Prestar Atención Al cuerpo Físico Evitar Reaccionar Responder Más A las situaciones Y lo hacemos A través De las emociones Con la luna Sintiendo Las emociones Con el tono Número 6 La barra Y el punto Equilibramos Para Responder Más A las situaciones En vez de reaccionar Prestar Atención A nuestro cuerpo Elevar Nuestra kundalini Y lo hacemos A través De siendo Leales A nuestro Camino Con la Energía Del perro Ok Con el tono 7 En esta onda Encantada Canalizamos Nuestra energía Para alcanzar El propósito De la serpiente Prestar Atención A nuestro Cuerpo Físico Responder En vez de Reaccionar Elevar Nuestra kundalini Regenerarnos Y lo hacemos A través Del mono No tomándonos Ciertas situaciones De la vida Tan en serio Riendo Jugando Con el tono 8 La barra Y los tres Puntos Numerología Maya Es Wasac Harmonizamos Con integridad Para alcanzar El propósito De la serpiente Elevar Nuestra kundalini Responder A las situaciones En vez de Reaccionar Prestar Atención A nuestro Cuerpo Físico Nos habla Cuidarlo Amarlo Y lo hacemos A través De ejercer Nuestro Libre Albedrío Con el Humano De manera Más Consciente Toda decisión Que tomamos Tiene Beneficios Y costos Con el tono 9 Numerología Maya La barra Y los cuatro Puntos En Maya Pulsamos Esa intención Para Alcanzar El propósito Que nos Marca La serpiente Prestar Atención A nuestro Cuerpo Físico Nos habla Elevar Nuestra kundalini Responder A las situaciones En vez de Reaccionar Disfrutar De lo Material Podemos Poseer Todo lo Que queramos La cosa Es que Las cosas No nos Posean Y lo hacemos A través De la Energía De Ben El Caminante Del Cielo Viajando Explorando El espacio Más Importante Para vigilar Es nuestra Mente Con el Tono 10 En esta Onda Encantada Perfeccionamos Para Alcanzar El propósito Que nos Marca La serpiente Que es Elevar Nuestra kundalini Responder A las situaciones En vez de Reaccionar Disfrutar De lo Material Y lo Hacemos A través Del mago Siendo Atemporales Viviendo En el Momento Presente La aquí Y ahora Actuando Con Integridad El Mago Es el Guardián De los Secretos Con el Tono 11 Numerología Maya Las dos Barras Del punto Liberamos Soltamos Para alcanzar El propósito De la serpiente Prestar Atención A nuestro Cuerpo Físico Disfrutar De lo Material Elevar Nuestra Kundalini Responder A las Situaciones En vez De Reaccionar Pasar Tiempo A solas Cambiar Nuestra piel Y lo Hacemos A través Elevando Nuestra visión De la Águila Brindando Servicio Siendo Más Compasivos Con el Tono 12 Cooperamos En Armonía Con Los Demás Para Alcanzar El Propósito De Elevar Nuestra Kundalini De Responder De Evitar Reaccionar Disfrutar Lo Material Canalizar Nuestra Energía Sexual Y lo Hacemos A través De la Energía De Sí Del Guerrero Cuestionando Con Inteligencia Trascendiendo El Ego Enfrentando Nuestros Miedos Y Trascendemos Esta Onda Encantada Trascendemos Emprendemos El Vuelo Mágico Con El Tono 13 Las Dos Barras Y Los Tres Puntos En Numerología Maya Trascendemos Para Alcanzar El Propósito Que Es Disfrutar De Lo Material Sin Apegarnos Responder A Las Situaciones En Vez De Reaccionar Sentir Las Emociones Evitar Consentirlas Elevar Nuestra Kundalini Lo Hacemos Con La Energía De La Tierra El Sello Solar Número 17 Conectándonos Con La Madre Tierra Pasando Tiempo En La Tierra Prestando Atención A Las Señales A Las Sincronicidades Viviéndola Aquí Y Ahora Entonces 13 Días Para Realmente Aprender A Responder Más A Las Situaciones Que Reaccionar Reaccionar Es Emocionalmente Es No Conscientemente Prestar Atención A Nuestro Cuerpo Esos Dolorcitos Y eso El Cuerpo Habla Canalizar Nuestra Energía Podemos Sentir Mucha Energía Salir A Caminar Practicar Arte Es De gran Ayuda Disfrutar De lo Material 13 13 Días Especialmente Que Vienen Estos Portales Y Estos Días Van A Ser Bastante Intensos Mantener El Centro El Cambio No Produce Dolor Es La Resistencia Al Cambio Lo Que Nos Produce Dolor Aquello Que Resistimos Persiste Con La Misma Intensidad Que Lo Resistimos 13 Días Para Mudar Nuestra Piel De alguna Manera Hacer Esos Cambios Regenerarnos Comenzamos El Castillo Azul Oeste Del Quemar Y es La Transformación Comenzamos Una Gran Transformación Personal Y Para Que Esa Transformación Se De Recomendable Mudar Nuestra Piel Cambiar Regenerar Por Eso Mantenernos A mi Me gusta Mucho Tiempo Pasar Tiempo Solo Con Los Perros Es Lo Que Más Disfruto A Menudo Más Que Con Gente Honestamente Bueno Pues Es Parte De Mi Camino Ahorita Y Me Ayuda Mucho Para Regenerarme Y Todo ¿Verdad? Entonces Estos Díos Transformar Y También Transformar Creencias Que Lo que Más Nos Limita Son Nuestras Creencias Continuamos En el Año De La Luna Cósmica Que Estamos En Una Purificación Emocional Y Estos Trece Días Se Van A Sentir Las Emociones Más Más Intensas Es Muy Probable Mantener Nuestros Centros Sentirlas Pero No Consentirlas Evitar Reprimirlas Porque A menudo Reprimimos Emociones Y Sentimos Que Al Reprimirlas Las Eliminamos Pero No Las Eliminamos Se Somatizan En En Enfermedad Dime Que Te Duele Y Te Diré Quien Eres Conócete Por Tus Enfermedades Cuando Comenzamos A Conocernos Ningún Doctor Nos Va A Sanar Somos Nosotros El Tono Uno Siempre Nos Marca El Propósito ¿Cuál Es tu Propósito En La Vida? Tu Misión Es Tu Pasión Ese Es Uno Tenemos Varios Propósitos Hacer Lo Que Amas Realmente ¿Qué Es Lo Que Amas Hacer? Dedícate A Eso La Energía Del Dinero Va Llegar Esto Es Un Sueño Es Una ilusión Esto Tiene Inicio Cuando Nacemos En El Plano Físico Y Tiene Final Cuando Trascendemos Morimos El Alma Es Eterna Para Los Mayas Encarna En Diferentes Cuerpos Diferentes Experiencias Para Obtener Entendimiento Desafortunadamente Aprendemos Más Del Dolor De Las Experiencias Desagradables Que Del Conocimiento Sabemos Cuál Es El Camino Pero Otra Cosa Es Caminar Lo Quieres Que Las Cosas Cambien Cambia Tú No Hay Mayor Sabiduría Que El Autoconocimiento Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF 50 Páginas Con Información Valiosísima Es Un Mapa De Vida Y Un Video Que Puedes Ver Varias Veces Explicándote Tus Dones Tus Desafíos Tus Propósitos La A las 11 a.m. Hora de México Son Tres Horas Donde Se Explica De Manera Simple El Sol Quien Cómo Funciona Aprende De Una Manera Las Características Principales De Cada Uno De Los Sellos Su Nombre Es En Maya El Orden Los Tonos O Números Mayas Conócelos Conoce Cómo Se Saca Una Una Encantada Cómo Leerla Conoce Acerca De Cómo Sacar Manualmente Un King Hay Unas Fórmulas Cómo Sacar Manualmente Un King Guía Cómo Sacar Manualmente Un King Análogo Un King Oculto Un King Antípoda Es Para Poder Compartir Esta Información Si Te Resuena Si Te Interesa Visita Factormaya.com Tiene 13 Dólares De Intercambio Son Tres Horas Que Realmente Pueden Ayudarte Mucho Y Como Lo Hacemos Internet Doy El Curso Pero Si Hay Preguntas Y Todo Eso Se Pueden Hacer Lo Cuál Es De Gran Ayuda El Curpo Limitado Para Cinco Personas A Lo Máximo Entendimiento En El Camino En La Que Es Hay Un Un Acu He Vamai He Mago